Nancen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco, empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen. Hasta que un día sus padres dirán, en casa vivirás, normas respetarás, y agua, luz, teléfono, debes pagar. Y ahí estaremos, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos, gracias. ¡Eres tu banco, banco!